Durante siglos, los manuscritos han sido memoria viva de la humanidad. Pacientemente manuscritos o sabiamente impresos, los libros han atravesado la historia, han dado fe de ella, reflejando la actitud de los hombres ante sí mismos y ante el mundo que les ha tocado vivir. El pergamino fue utilizado por copistas, iluminadores y amanuenses como transmisor del saber y la belleza. Escriptorium recupera el antiguo y laborioso proceso de obtener el pergamino, un extraordinario y genuino soporte natural que hace posible la edición facsimil artesanal. Y con ella, que el saber salga de palacios y abadías, acabando con un privilegio que durante siglos nos privó de la emoción que produce tener en las manos un legado tan preciado como el oro. Los manuscritos iluminados. El espíritu divulgador del facsimil posibilita que una obra de arte bibliográfica continúe desempeñando durante siglos la función para la que fue creada, el goce de los sentidos ante la contemplación de un auténtico tesoro que nos hace traer hasta nuestros días el testimonio del pasado y revivir el pausado trabajo de los monjes en el escriptorium. O el amor de sabias manos cosiendo uno a uno los pliegos del pergamino. Pero sobre todo, nos permite tener entre las manos un facsimil realizado en pergamino natural y renovar ese enorme placer del que sólo bibliófilos reales habían podido gozar. Ante nuestros ojos se nos revela el arte y la sabiduría, la creación y la reflexión de unos documentos nacidos para perdurar en el tiempo como objetos de belleza y lujos singulares, trabajados como filigranas y que como tales hoy elaboramos en Escriptorium. Amén. 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 Amén.